Pues como comentábamos, llega la esperada presentación de pancartas, que al final es algo que se espera a lo largo del año de cara a San Férmines, y este año, pues es como todos los años, un resumen anual, una tira satírica humorística sobre la actualidad que tenemos tanto en Iruña, Nazarroa como en el Estado. Entonces tendremos diversos temas principales, como puede ser la movilización del casco viejo, está presente el tema de la corrupción política, también tendremos, como no, el procés catalán, personajes que nunca faltan, como es el alcalde de Iruña y Joseba Sirón, concejales como Armando Cuenca, Rajoy y demás. También tenemos alusiones a todo otro tipo de casos, como puede ser el caso de Alchazú, la sentencia de la manada. En este, unido a este último, este año, como novedad, las pancartas a partir de la serie hayan en color morado, como reivindicación para unas fiestas libres de agresiones y actitudes sexistas.